¡Suscríbete al canal! No, pues pásenme la info por mensaje, ¿no? Y me dices de los boletos, ¿no? No, no, no. Aquí traigo unos. Mira, de hecho, espérame. Dame un segundo. Muy preparado vienes. Este es mi libreto. No, mi libreto no. Es que ya sabes, ¿no? Aquí están mis partituras. Ah, mira, aquí están. ¿Cuántos te doy? Bueno, no quiero abusar mucho. Dame dos. ¿Dos? A ver con quién voy. Sí, está bien, aquí están. Pues ahí viene, ahí viene como quiera el horario. Este, digo, no, no, no están, ¿cómo se llama? No están numerados. Ahí hay que, pues hay que llegar temprano. ¿Cats? Sí, ¿Cats? 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 ¿Cats la de los gatos? ¿Cats? ¿Cats? ¿Cats la de Memories? ¿La de qué? ¿Memories? ¿La canción que canta Grisabella? La que se va volando. ¡Ah, Grisabella! Sí, sí, sí. Sí, este, a ver, déjame ver. Esta, ya, ya, ya sé cuál me estás diciendo La de, espérame Es que me batago A veces para impostar, pero La de Ahí te encuentro Luna Mira el brillo de luna Es que no te entendía porque esa se llama Luna, mano, luna esa canción Luna, sí, sí, claro Se llama luna No, te va a encantar, bien profesional Este, bueno, este, pues Sí, claro, claro que te acompaño, ahí nos vemos Gracias Oye, te iba a decir, este, es que son 600 ¿Qué cosa? Son 600 por los boletos, están 300 cada uno Este, y bueno, te decía Que no están enumerados, hay que llegar temprano Pero son 300 cada boleto Yo pensé que era gratis No, no, ¿cómo va a ser gratis? Digo, 300 pesos se me hace un poco Caro, ¿no? Para no ser una obra Profesional No, no, esta obra sí es profesional Mira, déjame más o menos te platico Para que te des una idea Somos más de 30 actores En el escenario 30 gatos Sí, 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 30 gatos Todos los vestuarios padrísimos Fíjate, bien curioso porque Más de la mitad del casting De todos los que estamos ahí en la obra Somos del curso del año Del verano, el que te platiqué ahorita Y todos quedamos Fuimos al casting y todos quedamos No, mucho talento vieras Sí, claro Bueno, de cualquier manera Es como que un poco caro, ¿no? Para hacer una obra sin derechos O amateur Porque es amateur, ¿no? No, no, no Bueno, o sea Es que sí tenemos muchas cosas De hecho, al fondo Por donde vamos a actuar Al fondo Tenemos un telón que quedó Pero bien bonito ¿No? Lo hizo una señora ¿Veas? Qué bonito cosé No, no, no Bien profesional, de veras Y los vestuarios Carísimos El mío me salió ¿Qué? A ver Mil, mil doscientos Más o menos en mi vestuario O sea ¿Tú pagaste tu vestuario Mil pesos? Sí Bueno, es que yo me hice mi vestuario Porque el mío Yo lo quería con bastante peluche Harto peluche Pero peluche del fino Porque mi vestuario Lleva como mucho aquí Entonces yo lo quería con bastante peluche del buen Ya, ya ¿Cuándo dices que es? Bueno, estos son boletos para el viernes Va a ser acá por Guadalupe De hecho, va a ir toda mi familia Mis hermanos Mis primos Unas tías que siempre me acompañan a los estrenos Y así bien padre Pues digo Obviamente ellos siempre están Pero pues sirve que ven una buena obra de calidad Me va a dar mucho gusto que estés ahí, manito ¿Cuándo dices que es? Viernes Viernes a las ocho Estos son boletos para el viernes Pero si quieres tengo boletos para el sábado No, no, no Es que, ¿sabes qué? Ya me acordé que no voy a estar viernes, sábado Ni domingo Ni domingo, de hecho Este Pero no te apures Ten, ten Muchas gracias Yo cuando venga la obra No sé De gira O la de México Voy y la veo Gracias, mucho éxito Qué mal hinchista ¿Qué? No te puedo creer O sea El peor enemigo de un mexicano Otro mexicano O sea No puedo creer que no aprecias nuestro esfuerzo Todo el trabajo que estuvimos haciendo Tú no sabes cuántas semanas tengo ensayando Cuántas semanas Me puse una licra ridícula para bailar bastante Y para que tú me digas que no me vas a ir a ver O sea, es que no aprecias mi esfuerzo de veras Sí, ya, ya A ver, a ver Sí, voy a ir a verte Dame un boleto Dame un boleto Un boleto, nada más Si es que tampoco es lástima No, no, no Voy a ir a verte y aplaudirte Ten aquí Trescientos, mira Lo que traigo Trescientos pesos Ahí nos vemos Ese día Ahí sí Si tienes otro amigo O si no quieres llevar a alguien O así Pues son otros trescientos Para que me avises con tiempo Sí, sí Ya me van a acabar Ajá Bueno, mira Todo sea por apoyarlos Además las canciones de Cats me encantan Me va a gustar Escucharos cantar en vivo ¿En vivo? No, hombre, manito Si las canciones de YouTube Ya vienen con voces grabadas Padre